Arregaron a la punta, picó el número 3, pequeña ventaja sobre los que va por dentro, cerca avanza el número 4, más abierto en el 6 y el 7, todos muy juntos. En la señal de los 800, punta para el número 3, pequeña ventaja sobre el 4, contra los palos, avanza el 12, abierto cerca, está el número 7, más atrás el 6, muy abierto viene el 8, faltando ahora 600 metros para el disco, va dominando el número 7, 7 seguido de 4, por los palos avanza el número 3, más atrás el 2, muy pero muy abierto viene el 8, 450 metros para el disco, 7, pequeña ventaja sobre el 4 y más adentro está el número 3, todos luchando por la primera colocación, luego avanza el 2, más atrás el 6 y el 8, faltando ahora 200 metros para el disco, 4, 3, 3, 4, por fuera el 4, por dentro el 3, más atrás avanza el número 7, luego avanza el 2, faltan 100 metros para el disco, va dominando el número 4, 4, pequeña ventaja sobre el 3 que no se entrega, luego el 7, pocos metros, 4 con ventaja van a cruzar al disco, 4, 3 en los dos primeros puestos.